Buenos Días Gracias por ver el video 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 Y aquí tienen una variedad de opciones Entonces para que usted pueda Perfectamente proteger su jardín En este invierno Y el no tener pues Ningún tipo de situación O en la cual usted vea Con la Se tenga que ver Con la Obviamente opción De tener que eliminar Esa planta O aquellos Árbol frutales En los cuales lamentablemente Pues va a tener que perder Esa cosecha Producto a que No tenía Usted Un Seguimiento y una vigilancia en lo que compete a esto. Mi estimado José, ¿cómo se pueden contestar con ustedes? ¿Dónde están ubicados para poder adquirir los sustratos? De igual manera para poder adquirir de variedad de plantas que ustedes... Ok, en las redes sociales como Facebook estamos como Sustrato Robles y nos puede llamar al 5732-2631 y estamos ubicados en el barrio María Auxiliadora del Puente Paraícito, 1 al sur, 2 arriba y media al sur, Sustrato Robles. Aquí hay alguien que trabaja, que vive por ahí, ¿verdad? Muy cercano y no sabía cómo se llamaba el lugar. Barrio María Auxiliadora, para que... Un saludo a toda la gente que está por ahí, fiel, inteligente, de la revista Buenos Días en Nicaragua. Llamen para que se puedan llevar también un sustrato y se puedan llevar lo que es el corazón de Jesús, el cual también usted se lo puede ganar el día de hoy, se lo tienen que llamar gracias a nuestros amigos de este emprendimiento que se llama Sustrato, el cual hoy nos han traído toda esta variedad de opciones en aspectos para que usted pueda resguardar, proteger todos sus cultivos, sus tierras, de igual manera el hecho de poder darle el cuido requerido con los especialistas en la materia como son ellos. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, ¡Gracias!